¿A ti te parece que la mujer tenga que fingir cuando tiene relaciones o no? Estaba hablando con alguien sobre este tema, súper controversial y lo voy a hablar, siempre hablo de los temas, no me importa qué. La mujer que finge. Para empezar la pregunta sería ¿por qué finge la mujer? ¿Para llevar la fiesta en paz? ¿Para tratar de que no haya problemas? Nada bueno puede salir nunca de una mentira. Para nosotros los hombres el sexo es algo muy importante. Yo sé que para muchas mujeres sí, pero hay mujeres que no. Usualmente la mujer tiende a ser un poco más sentimental, no es que nosotros no lo seamos, sino que la mujer es más sentimental. Pero varía de persona a persona. No tiene que ver mucho con el género, pero hay patrones. ¿Y por qué una mujer finge cuando está en pleno acto a la hora de llegar al clímax de alcanzar el coito? Wow. Yo como hombre a mí no me gustaría que mi pareja me mintiera de esa forma. Yo lo compararía de esta forma y hay mucha gente que no va a estar de acuerdo, pero los hombres se van a poner de acuerdo conmigo la mayoría en este aspecto. El hombre se siente así si una mujer le miente y él se entera después. De la misma manera que una mujer se puede sentir cuando un hombre le engaña. Porque nos hieren en el ego. Para nosotros los hombres es muy importante el sexo. Nosotros somos los que tenemos el control. Llevamos la batuta. Debería ser así. Pienso yo. Yo sé que los tiempos han cambiado. Pero yo como hombre me gusta ser el que toma el control. Me dejo controlar también, pero casi siempre llevo el control. Y que a mí me pase eso. Que si me ha pasado ni me he enterado en mis 40 años. Pero es muy feo que le mientan a uno. Cuando simplemente si tú le eres honesto a tu pareja, pienso yo y le dices, mira, algo que no está funcionando, no estoy alcanzando. Es una manera de decirte directamente, indirectamente, descubro mi cuerpo. Conóceme. Trata. Toca cada una de las teclas y los botones a ver qué es lo que me activa. Eso es lindo. Aprender a conocer el cuerpo de tu pareja. Llevarlas a donde tienen que llegar. A tocar el cielo si se puede. Pienso que es mucho mejor que estar mintiendo o fingiendo. ¿No te parece a ti? ¿Tú qué piensas de este tema? Antes de crucificarme por lo menos. Punto opinión. Saludos. Bendiciones.